La fiebre por Raúl Jiménez en el Wolverhampton no cesa y es que este sábado se hizo viral un video en redes sociales de un niño aficionado del conjunto inglés que llora al ver que Santa Claus le trajo el jersey del mexicano. Las imágenes que se pueden ver en el video conmueven a cualquiera y es que el niño en cuanto se percata que el jersey se encuentra ahí se pone las manos en la cara y empieza a llorar, al parecer era su mayor deseo. Lo que ha logrado Raúl Jiménez en el Wolverhampton es de destacar ya que desde que llegó al equipo de la Premier League no se ha cansado de entregar buenas actuaciones, situación que lo ha llevado a ser el máximo referente de los lobos. ¿Por qué? ¡Boo! ¡Boo!